Con Tarjeta Siempre, todas tus compras en las farmacias adheridas suman puntos. Por cada peso que compras, es un punto que sumás. Canquea tus puntos por un piso con textura con un 30% de descuento. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Es fácil y gratis. Pedila ya en Rodríguez 421. Tarjeta Siempre. Puntos con beneficios siempre.